2001. Nochebuena. 1995. Navidad de 1987. Estas serían las fotos de navidad de mi familia. Si hace 39 años, mi padre no hubiese fallecido en la carretera. Gracias a la tecnología, hemos recreado las fotos de las navidades que no hemos podido vivir juntos. Yo he vivido todas estas navidades con mi padre, pero ojalá esto sirva para que la gente se dé cuenta de todo lo que te puede quitar la carretera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!